Se enfilan 200 en el servicio militar de la región centro. 200 jóvenes, entre ellos una mujer voluntaria, iniciaron el fin de semana su servicio militar nacional, anual esperando poder completar el registro para obtener su cartilla militar liberada. El coronel de infantería Marco Antonio Álvarez Castañeda destacó que ante el inicio del proceso de reclutamiento para quienes tengan interés por formar parte de las Fuerzas Armadas o la Guardia Nacional, esta es una gran oportunidad laboral para quienes actualmente están en busca de un empleo formal y confiable, con todas las facilidades y prestaciones de ley, pues por la situación laboral complicada que actualmente enfrentan muchos jefes de familia, esta puede ser una gran alternativa y una excelente oportunidad. Los principales beneficios que este tipo de trabajos ofrecen es un salario mensual, prima vacacional, gratificación de fin de año, servicio médico integral en las diferentes especialidades médicas para el militar y sus derechos habientes, sean padres, esposa o hijos y equipo de trabajo, más 20 días hábiles de vacaciones, becas para el militar y familia, seguro de vida militar, compensación de servicios, crédito hipotecario, crecimiento y oportunidad profesional. Destacó que formar parte de las Fuerzas Armadas mexicanas puede ofrecer excelentes oportunidades de desarrollo profesional, ya que actualmente haya interés por este tipo de labores, este suele ser mínimo, pues por lo general las personas no saben los beneficios que esto pueda proporcionar, sin embargo hoy en día se procura hacer lo posible para dar difusión a este tema en específico. Con información e imagen, desde Monclova, Coahuila, para Tiempo.tv, José Cortés.